Vuelvo a despertar, quiero ver el sol, demasiadas noches perdiendo el tiempo. Quiero caminar, volver a respirar, dejar de dar vueltas todo el tiempo en el mismo lugar, y cuando parece que se termina... Vuelve a empezar, vuelve a empezar, vuelve a empezar ¡ay ya 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 ya! ¿Y qué pasa si esta vez no me subo a ese tren y me animo a crecer? ¿Y qué pasa si esta vez no me subo a ese tren? Salgo a caminar, y me da por pensar Que lo bueno de caerse al piso es poderse levantar Y volver a empezar Volver a empezar Volver a empezar Volver a empezar Ay, 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 ay ¿Y qué pasa si esta vez? ¿Y qué pasa si esta vez? No me sumo a ese tren No me sumo a ese tren ¿Y qué pasa si esta vez? No me sumo a ese tren Y me animo a crecer Que vuelvo a despertar Que quiero ver el sol Demasiadas noches perdiendo el tiempo Quiero caminar Volver a respirar Dejar de dar vueltas todo el tiempo en el mismo lugar Y cuando parece que se termina Volver a empezar Y vuelve a empezar Vuelve a empezar Y vuelve a empezar Si esta vez no me sumo a ese tren Y me animo a crecer Y me animo a crecer